hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo review y como pueden ver vamos a revisar la esta serie que está lanzando bandai conjunto con figuras estándar con las figuras o los model kit para combinarlo yo no soy mucho de bases porque en primera son bastante grandes y en segunda cuestan casi igual que las que las figuras creo a mitad de precio un poquito más baratas y de hecho algunas veces se las rematan puesto que no son muy vendidas o quizás no sé por qué y como como ven es de fibras effect es la nueva línea de fibras estándar es compatible con fibras estándar dice es 100% compatible la base es bastante grande y tiene algunas características especiales dice como tiene efectos diferentes partes para combinarlos quizás un poquito sencillo pero eso lo vamos a ver ahorita de plastic model kit de ahora te quiero que existe la versión azul pero éste pues obviamente nada más es el cambio de color no quise comprarla puesto que como dije está un poquito caras y no no compro muchas bases pero bueno de banda y en estas partes dice un nuevo un nuevo están los efectos para fijo west standard ahora pecs action base en forma hexagonal con múltiples orificios para colocar los efectos la idea en el pecs y joint parts se tienen algunas características interesantes de ahora quiero que en estas partes viene todo lo que viene incluido dice uniones conexiones la base los lighting effects los rayos y el efecto de ahora como dije también está la versión azul de ahora efectos blue display y un modo con tus efectos de color favorito aquí vemos lo mismo de la parte anterior y de hecho algo interesante que me llama la atención de este no viene con manual inclusive yo creo que no es difícil alarmarlo aquí tenemos la base y también los efectos de ahora que no se me figuran bastante simples los efectos de rayos de energía o algo así y como dije no viene con manual lo viene incluido en la caja no me molesta esto pero digo si está bastante caro pues dentro de los puntos buenos pues se ahorran este papel pero dentro de otro punto pues quizás no es muy estético que digamos aún así no me molesta esto pero como dije es un detalle bastante interesante que vengan en la caja nuestras bases nada más se componen por una dos tres cuatro parrillas yo creo que es bastante intuitivo intuitivo como se tienen que cortar pero si quieren ver el manual pues lo pueden hacer yo creo que lo más difícil es esto de las bases pero no creo estas tres cositas son para las propias bases para que queden así más o menos tienen esa ese orificio para ello en este caso no voy a usar ninguna pinza ni nada por el estilo porque es una base este no creo no creo que sea necesario la estética en este sentido se desprenden con se desprenden bastante rápido y bastante fácil afortunadamente sus parrillas en este caso si voy a usar unas tijeras porque como ven las unidades son bastante pequeñas quizás se puede romper afortunadamente el plástico es bastante resistente pero hay algunas zonas que si les recomiendo que lo corten yo creo que es bastante intuitivo no creo que sean necesarias estas recomendaciones pero aún así yo lo recomiendo esto y bien ya pasando directamente que es lo que podemos encontrar en estas bases tiene una dos tres cuatro cinco seis efectos de aura supuestamente estas pequeñas partecitas van aquí los propios soportes van en este lado para colocar los efectos van así sobre el propio sobre la propia base también van sobre ésta se pueden colocar inclusive en estas bases inclusive en el manual lo indica cómo tiene que ser se puede usar varias combinaciones es bastante creativo este este modelo como dije este se coloca en esta parte puedo rotar un poquito después se coloca sobre la base y ya está este se puede colocar de esta forma o inclusive sobre estas líneas que también están incluidas en bastantes orificios para colocar en donde ustedes quieran pueden estar así como dije bastante creativo bastante interesante este modelo y también viene con los efectos de los rayos tiene uno dos más pequeños otro más mediano 3 este más largo también 4 hasta más pequeños 5 y 6 el mediano con prácticamente dos pequeños dos medianos y dos grandes dos largos estas pequeñas base citas van sobre estas líneas se tiene que colocar de esta forma y si tienen dos la pueden unir sobre ésta también para que queden juntas efecto de de laura no sé se me hace muy muy sencillo yo creo que con un acetato o algo así pueden hacer exactamente lo mismo obviamente estos pequeños efectos no lo tendría pero yo creo que colocándole otro y con otro tono quedaría exactamente igual no sé se me ocurre algo esa es mi idea para no ser seguro no lo no lo he intentado pero como ven el plástico es un poquito delgado lamentablemente yo creo que es el mismo la misma delgadez de estos efectos yo creo que un poquito más un poquito menos transparente de color amarillo es exactamente igual la versión azul de otros trabajos en cuanto a la al diseño puede ver inclusive el color brilla un poquito más en las partes externas tienen relieve que realzan bastante bien los colores amarillos y como dije este es bastante interesante esta base no me gusta bastante el área de esta base es bastante grande lo comparamos con otras versiones esta es la de mafex tiene un tamaño bastante similar y también si lo comparamos con la versión de las 10 stage 4 me parece que es un poquito más grande inclusive me da la idea por eso mismo no compro estas bases porque están bastante grandes pero yo creo que para las versiones gundam o algo así yo creo que quedaría perfectamente bien porque como dije el área es muy muy larga y es bastante similar me recuerda bastante lamentablemente no tiene un relieve en este caso me llevo un poquito rayada no sé por qué este si se si alguna vez se compran una figura quizás se noten estas pequeñas líneas por subir aquí que no está muy bien este hizo pero se puede entender que es de parte interesante que les pude comentar estas bases o bueno estos brazos que van en para soportar las propias figuras no tienen articulación si han visto otras bases como por ejemplo esta tiene un tornillo puede apretar este tornillo y queda muchísimo más rígido en este caso no lo tiene cosa puede ver es una parte transparente se puede ver tiene esta forma hexagonal lo cual no permite el movimiento y no soy mi fan de esto se puede romper pero obviamente se puede colocar en diferentes posiciones que les puedo notar aquí pero obviamente se tiene que desprender y después colocar y después otra vez desprender y otra vez voltear o colocar la posición que ustedes quieran pero eso lo destacable de esta figura bueno es de lo más notable pero en fin quizás algunos no les parezca pero pues esto lo que ofrece esta base de esto lo que mencionó y obviamente viene con este pequeño perno esta pequeña articulación para colocar inclusive cabe una figuars esta pequeña el diámetro me parece o me da la idea que es un poquito más grande que las versiones de 10 stage se puede ver que es no sé me da la impresión que es más grande más gordo pero esa es mi idea no sé no estoy seguro no tengo una pero me parece que sí son iguales porque entran perfectamente bien en estas estos efectos de las 10 stage pero inclusive cabe con otras figuras afortunadamente se pueden notar aquí que entra inclusive en las versiones de revolte y bueno hay que destacar algo interesante que con esta enredadera de un montón de efectos pues las figuras creo que se mantienen bastante bien no se caen para nada bueno para adelante quizás un poco pero hay que también hacer notar algo que a pesar que tiene esta pequeña clavija para estas figuras supuestamente son compatibles con estas pero no tienen ningún orificio prácticamente ninguna figura solamente se pueden colocar este estas bases lo particular hubiera preferido ese orificio para no estar removiendo porque si es un poquito difícil el quitar una vez más esta porque es bastante pequeña y lo más fácil es remover desde la parte desde la base bueno ya se salió pero como les dije nada más es un video de muestra hay algunas personas que los toman personal todo esto pero como dije este se tiene que colocar esta base si quieren quitar esto y una vez más colocarlo en su posición original vamos a ver así de esta parte de arriba como dije no creo que haya sido un buen diseño en colocar estas partes le estoy enseñando todo el proceso que se tiene que hacer porque como dije no creo que haya sido la mejor opción este diseño de remover y nada más en lo particular me están gustando bastante pero como dije están un poquito costosas más o menos a la mitad de lo que costaría esta un poquito menos pero pues como dije obviamente yo espero reducir un poquito el precio pero se ven realmente muy bien yo creo que se ve bastante vistosa esta figura con todos estos efectos en lo particular me gusta bastante se ve bastante interesante está enredadera como dije de efectos pero bueno eso ya es decisión de ustedes si es que la compran o no como ven la base es exactamente igual a las D-Stage así que no hay ningún problema para ello y bien como dije creo que es una excelente base no es para todos como ya he dicho en algunos videos yo creo que si quieren una base que tengan estos accesorios como estos efectos de los rayos se venden por separado también anteriormente se vendían así pero en este caso pues yo creo que es el mismo precio de otras bases incluidas las D-Stage pero solamente es una las D-Stage obviamente se compran como por tres si es que compra una caja en este caso pues lamentablemente solamente es una más los efectos obviamente el nombre se entiende tiene una base y también los efectos por eso se llama Figurize Effects son perfectamente compatibles con otras figuras afortunadamente con las Revolte con las Figma también con las Figuars realmente no estoy seguro si recomendárselas depende de sus gustos y de sus posibilidades y también de sus necesidades en particular muy en específico pero como se puede ver se ven realmente muy bien estas figuras con estos efectos pero bueno muchas gracias por ver mi video ojalá que les haya gustado ojalá que le den un like y se suscriban también comenten y compartan me ayudaría bastante ya nos estamos viendo con más video reviews más stop motion más noticias más fotografías y muchas otras cosas más y bye ¡Gracias!